300 toneladas de comida que llegaron en aviones esperan al otro lado de la puerta de Rafa, en Egipto, para entrar a Gaza. Pero pese a los esfuerzos de la ONU, aún no se alcanza la apertura de un corredor humanitario seguro. Según el ministro del Interior de Gaza, Rafa también ha sido bombardeada y al menos 49 personas murieron. Y según la ONU, una escuela en el área también fue bombardeada y dejó seis civiles muertos. El derecho internacional exige que cualquier evacuación temporal legal por parte de Israel como potencia ocupante les impone la obligación de garantizar la higiene, salud, seguridad y nutrición adecuadas. Y parece que Israel no ha intentado garantizar esto a los civiles a quienes se les ordena moverse. En una reunión del Grupo de los Países Árabes en la ONU, sus miembros exigieron la apertura inmediata de un corredor humanitario. Solamente cinco panaderías funcionan en Gaza y el combustible para las plantas de desalinización del agua alcanzará para pocos días. La población está con raciones para beber agua y hay largas filas para obtener un trozo de pan. Esperamos grandes brotes de enfermedades gastroenterológicas, de enfermedades respiratorias como el COVID-19 y la influenza. Estos ya están circulando masivamente. Y estas enfermedades respiratorias, particularmente entre los niños pequeños, los matarán muy rápidamente. El Consejo de Seguridad se reunirá de nuevo luego de no alcanzar un acuerdo para una resolución propuesta por Rusia sobre el cese al fuego y la situación humanitaria en Gaza. El coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffith, se encuentra en la región y el secretario general, Antonio Guterres, viajará el jueves a Egipto, a Israel y no descarta visitar la Franja de Gaza como parte de los esfuerzos para abrir un corredor humanitario. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Gracias. Gracias.